El Papa Francisco acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani y encomendarle su próximo viaje a Canadá, según un comunicado Vaticano Hoy. En una foto difundida por la oficina de prensa de la Santa Sede se observa al Papa sentado en una silla de ruedas. Según el programa del viaje, el Papa visitará las ciudades de Edmonton, Quebec e Iqualet del 24 al 29 de julio. Allí se reunirá con miembros de grupos indígenas canadienses sobrevivientes de abusos en escuelas residenciales y católicos. El Papa Francisco será el segundo pontífice en visitar Canadá después de los tres viajes que realizó San Juan Pablo II en 1984, 1987 y 2002.